Aquí en la capital de la República Mexicana y si en efecto como ya se comentaba una construcción colosal donde lo mismo forman en el día gente de bien que de noche le ambulan por ahí unos espíritus chocarreos a decir algunos por supuesto Este viejo y bien conservado inmueble tiene más de un siglo de existencia comenzó como hospital después fue abandonado y luego convertido en escuela Armando, ¿qué gusto me la ves, veas? Bueno, pues mira, tiene una historia enorme y muy bonito Esta escuela empezó en 1937 ¿Cómo escuela? Como escuela, a cargo de don Antonio Policanti Castillo Sin embargo, antes del colegio para niñas pobres fue un importante nosocomio de Triste Leyenda El apoyo del presidente Porfirio Díaz pues se da y se construye este sanatorium Mira, una vez que ya tiene este sanatorium pues adquiere un prestigio enorme Lo increíble es que cuando abrió portones como plantel educativo no había niños Este fue el primer director, Policanti El director que abrió la escuela en 1937 y la entregó en 57 a los hermanos lasagistas El profesor se dio a la tarea de ir a tocar de casa en casa puerta en puerta a invitar a que vinieran a sus niños que iba a ver desayunos gratis Es el tragaruso original traído en marco desde Francia Francia, sí, por órdenes de Porfirio Díaz Salones, muchos años solo para varones Hasta hace apenas 5 años que abrieron sus portones para las niñas Escuela de férrea, disciplina y de alto rendimiento educativo Pues profesor, muchas gracias por el tiempo y por la historia, sobre todo A tus órdenes Ya sabes, de tu casa Hasta no quiera regresar Gracias Quería de ver algunas baterías Yo creo que sí No sé si alcanzaron a darse cuenta El segundo, el maestro chaparro de acá era el reportero y el que estaba hasta allá arriba era el maestro ¿Estudiaste ahí? Fui Ah Fui ahí Qué bueno, que no aclaras Casi 10 años Casi, casi 10 años Tú eres el que dices que espantaba No, decía el conserje Decía la misión De que ahí tuviste algo que ver, Armando No, nada que ver Yo era muy importado en esa época Me descompuse en la prepa Hasta la fecha No, no, no Faltó un pedacito de la nota Pero tuvimos que recortar Donde él nos hablaba precisamente de 3 niñas Eran 9 niñas que estuvieron por ahí Eran huerfanitas, 1929 Y 3 desaparecieron Como los perritos, ¿no? De las 9 que quedaban Ya nomás quedaba el 6 Se tuvieron que ir de ahí Después al otro plantel de la Me han empezado que está en la villa Para niñas nada más Muy bien Muchas gracias, Armando Que te vayan bonito Gracias Gracias Se investigó